Pues si, he recorrido casi todo el mundo, lo mismo he cantado que he comercializado Mi vida está cargada de etapas distintas, algunas muy bellas y otras malignas Puedo presumir de haber tenido buena vida, de haber paseado el mundo sin buscar salidas De haber conseguido casi todo lo que quería, de haber marchado siempre por la misma vía De haber marchado siempre por la misma vía Y ahora que todo lo bello se me escapó, recuerdo cada verso y beso que ella me dejó Cada ruta larga que los dos recorrimos, cada hotel o pensión en los que dormimos Aprendimos tantas cosas juntos de la vida, nos miramos siempre de frente y sin mentiras Nos dijimos las verdades incluso íntimas, y supimos superar lo bueno y lo malo de la vida Hoy, que ya no tengo a mi lado, termino tu vida, los recuerdos me inundan sensación perdida Confundo lo bueno y lo malo en esta huida, huida de tanto como nunca se olvida Hoy, yo amo ese lugar que nunca conocí, no hay ni espacio ni tiempo en mi existir El día que decida Dios que mi vida ha terminado, solo voy a pedir al destino que me lleve a tu lado Y ahora que todo lo bello se me escapó, recuerdo cada verso y beso que ella me dejó Cada ruta larga que los dos recorrimos, cada hotel o pensión en los que dormimos Amélse un beso que yo me lleve a tu lado